Hola amigos, nuevamente tu brujo Marco de León, tu brujo colombiano, brujo real, brujo chamán, esperitista, trabaja con cualquier clase de brujería, hace lo mejor es pactos con Lucifer, pactos con la Santísima Muerte, hago limpiezas para salir de la pobreza, hago limpiezas para salir de todo lo malo, lo bueno lo reforzamos y vamos a vivir tranquilamente. Soy el brujo Marco de León, brujo colombiano 100% real y garantizado lo que hace tu brujo, tu brujo Marco de León en mis redes sociales, en mis canales de YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, me pueden conseguir, miren mi trayectoria, mis seguidores, mis testimonios, la gente dando fe de mi trabajo, la solución que le doy yo en pocos días, en pocos días de solución reales, mando fotos, videos, dando transparencia a mi trabajo, lo que hace tu brujo Marco de León, amigos, amigas, no sufran más, deja el miedo y cambia tu vida.